Hola, buenos días. Hoy voy a hablar de Irlanda sobre algunas de las cosas que caracterizan al país, como por ejemplo sus paisajes o sus tradiciones. El primer punto es su situación y capital y aquí podemos ver su mapa. Como podéis observar, Irlanda está dividida en dos partes, Irlanda del Norte, la cual pertenece el Reino Unido y la República de Irlanda. Yo me voy a concentrar básicamente en la República de Irlanda y aquí tenemos una forma de su capital que es Dublín. A continuación voy a hablar sobre la bandera y escudo y atributos de Irlanda y aquí tenemos la bandera de Irlanda y el escudo y aquí los atributos muy característicos del país. Bueno, que acaba. El trébol es una planta muy abundante en los campos de Irlanda y la leyenda dice que si encuentras a uno con cuatro hojas te trae la suerte para el resto de tu vida. El arpa es otro instrumento muy importante de Irlanda y su dibujo se utiliza muchas de las cosas en la vida cotidiana irlandesa. Como por ejemplo ese señor del presidente con su imagen se utiliza en las monedas. Aquí vemos una imagen de la arpa más antiga del mundo que se llama Brian Burr Harp y está expuesta del Trinity College que es la universidad más prestigiosa de Irlanda. Pero muchos os preguntaréis ¿por qué es tan importante el arpa? Bueno, pues aparte de ser el principal instrumento de la música folk del país, la leyenda dice que el arpa fue robada por los dioses del frío y fue de vuelta a Irlanda con los dioses de la luz y su sonido trajo la alegría a los hombres. A continuación voy a hablar sobre algunas tradiciones irlandesas y como muchos sabréis la principal fiesta irlandesa es el que se celebra el 17 de marzo. En este día los irlandeses y gentes de otros países como por ejemplo Argentina, Estados Unidos o Inglaterra hacen todo lo que sea posible para que todo lo que le rodea sea de color verde. Como por ejemplo tiran la sustancia al río para que sea de color verde o eben cerveza de este color. En este día los irlandeses recuerdan la muerte de San Patricio en el cual se dice que lo mataron los duendes por construir una iglesia religiosa. Otra tradición muy común es contar historias de duendes y hadas y una curiosidad es que todos los cuentos que nos contaban cuando los niños pequeños donde siempre aparecían duendes y hadas están inspirados en paisajes irlandeses donde se dice que viven estos personajes. En Irlanda hay un hombre muy conocido que solo se dedica a escribir cuentos sobre estos personajes. Se llama Robert de Rosa Spinnit Reynolds y aquí tenemos su foto y los de sus cuentos más populares son El mágico mundo de las alas y El mágico mundo de los duendes. Ahora voy a hablar sobre la gastronomía del país y el principal plato irlandés es el códel que es un cocido básicamente de col y patata. También es muy cómodo comer el boxti que está hecho principalmente de ternera y calabacil. Y en Dublín es muy cómodo comer el códel, perdón, me he equivocado, este es el crocán y este es el códel, que sus elementos principales son la salchicha y el plato irlandés. Con respecto a la bebida la más famosa es la cerveza del dragüines, el logotipo de la cual es el arpa, pero también es muy cómodo comer ahí, beben sidra y el famoso café irlandés que como muchos sabréis tiene un alto contenido en whisky. Finalmente yo creo que Irlanda es un país muy curioso para ir, por ejemplo, de viaje por sus maravillosos paisajes entre los cuales destaco sus castillos. Irlanda tiene una gran cantidad de castillos porque hubo un rey que prometía diez libras a cada persona que construyera uno. Aquí tenemos una foto del castillo de Blarley y la gente de Irlanda dice que si besas una de sus pareces obtendrás el don de la elocuencia, que consiste en saber explicarte y escribirte de forma eficaz. El problema es que para pisar la pared tienes que ponerte en una postura un poco incómoda, como podéis ver en la imagen. También quiero destacar la gran cantidad de cantilados que podemos encontrar y aquí podemos ver algunas fotos de los cantilados más famosos de Irlanda, que se llaman los cantilados de Moelle. También tengo que caracterizar los restos prehistóricos celtas y aquí vemos una foto de la isla de Boa donde podemos encontrar la mayoría de restos prehistóricos celtas de toda Irlanda. Esto es una escultura celta, esto es un cementerio y aquí vemos un cromple. También creo que Irlanda es un país muy interesante porque es el país natal de muchas de las personas conocidas ahora mundialmente, como por ejemplo, el escritor del libro que leímos un año pasado, Bram Stoker, que escribió Drácula, los componentes del grupo U2 y el escritor John Boyne que escribió El niño con el pijama de rayas. Bueno, y gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado la presentación.